¿Soñar con vestido y tacones qué significa? El mundo de los sueños es un espejo de nuestro subconsciente, donde cada detalle puede tener un profundo significado. Soñar con un vestido y tacones puede ser un sueño rico en simbolismo, representando diversos aspectos de la vida personal y emocional. A través de este análisis, exploraremos los posibles significados de soñar con vestido y tacones, considerando tanto el simbolismo individual de cada elemento como su combinación en el contexto del sueño. Simbolismo del vestido en los sueños. El vestido en los sueños suele asociarse con la identidad, la autoimagen y la forma en que nos presentamos ante los demás. Puede reflejar nuestros deseos de aceptación, nuestras inseguridades o la forma en que queremos ser percibidos. Los vestidos también pueden simbolizar la feminidad, la gracia y la elegancia. Interpretaciones comunes del vestido. 1. Expresión de la identidad personal. Soñar con un vestido puede indicar cómo te ves a ti mismo o cómo deseas que otros te vean. Un vestido elegante y bonito puede sugerir confianza en ti mismo y una autoimagen positiva, mientras que un vestido desgastado o sucio puede reflejar inseguridades o preocupaciones sobre cómo eres percibido. 2. Deseos de aceptación social. Un vestido a menudo simboliza el deseo de ser aceptado en un grupo o sociedad. Puede representar esfuerzos conscientes o subconscientes para encajar y ser valorado por los demás. 3. Transiciones y nuevos comienzos. Los vestidos también pueden estar relacionados con etapas de cambio o transición en la vida. Por ejemplo, un vestido de novia puede simbolizar el comienzo de una nueva etapa en la vida amorosa. 4. Simbolismo de los tacones en los sueños. Los tacones en los sueños son símbolos poderosos de la feminidad, la confianza y el estatus. Pueden reflejar cómo te sientes acerca de tu posición en la sociedad o en tu vida personal. Los tacones también pueden simbolizar la ambición y el deseo de destacar. Interpretaciones comunes de los tacones. 1. Confianza y poder. Soñar con tacones puede indicar un sentido de confianza y poder personal. Los tacones te elevan físicamente, y en los sueños, pueden elevarte emocional o socialmente. 2. Estatus y reconocimiento. Los tacones pueden representar el deseo de alcanzar un estatus más alto o ser reconocido por tus logros. Pueden simbolizar ambiciones profesionales o sociales. 3. Feminidad y atracción. Los tacones también están fuertemente asociados con la feminidad y la atracción sexual. Soñar con ellos puede reflejar cómo te sientes respecto a tu atractivo y tu papel en las relaciones personales. La combinación de vestido y tacones en los sueños. Cuando un vestido y tacones aparecen juntos en un sueño, la combinación de estos símbolos puede amplificar los significados individuales y ofrecer una visión más completa de tus sentimientos y deseos subconscientes. Interpretaciones combinadas. 1. Autoimagen y confianza. Un sueño en el que llevas un vestido y tacones puede indicar una autoimagen fuerte y confiada. Sugiere que te sientes bien con quién eres y cómo te presentas ante los demás. 2. Preparación para un evento importante. Esta combinación puede simbolizar la preparación para un evento significativo en tu vida. Puede ser un reflejo de tus sentimientos acerca de una próxima reunión, entrevista, cita o cualquier situación en la que deseas impresionar y destacar. 3. Expresión de feminidad. Soñar con vestido y tacones puede ser una manifestación de tu deseo de expresar tu feminidad de manera plena y sin restricciones. 4. Puedes reflejar cómo te sientes acerca de tu identidad de género y tu deseo de abrazar aspectos de tu feminidad. 4. Expectativas sociales y presión. También puede reflejar la presión que sientes para cumplir con ciertas expectativas sociales. Vestirse con un vestido y tacones puede simbolizar el esfuerzo por ajustarse a las normas y expectativas de la sociedad. Contextos adicionales y sus significados. Colores y estilo del vestido. El color y estilo del vestido pueden ofrecer pistas adicionales sobre el significado del sueño. Un vestido rojo puede simbolizar pasión y energía, mientras que un vestido blanco puede representar pureza e inocencia. Conclusión. Soñar con un vestido y tacones es un sueño lleno de simbolismo que puede ofrecer una visión profunda de tu autoimagen, tus ambiciones y tus sentimientos respecto a tu lugar en la sociedad. Cada detalle, desde el color del vestido hasta las emociones que experimentas, puede proporcionar pistas valiosas sobre tu subconsciente. Si te ha interesado este análisis y deseas explorar más sobre la fascinante interpretación de sueños, te invitamos a ver más videos en nuestra lista de reproducción o en el video recomendado en la descripción del video que acabas de ver.